Parece que no conduce absolutamente a nada, porque de lo que se trata es de una cuestión de cartel. Nosotros tuvimos oportunidad de ir charlando con esas organizaciones. La última vez que se los recibió a las cuatro organizaciones juntas fue en una reunión de emergencia agropecuaria. Ni siquiera fue una reunión convocada por la mesa de enlaces. Se las atendió porque coincidían de que estaban todas las organizaciones y había algunas otras organizaciones más, incluidos los ministros de Agricultura de las distintas provincias argentinas. Por eso coincidieron. Nosotros lo hemos invitado cuatro veces. La última fue a finales de marzo de este año a las distintas organizaciones por separado, porque seguimos insistiendo que la temática a tratar en algunos puntos son puntos en común, pero que en la mayoría de los casos la forma de resolver estas cuestiones son absolutamente distintas. La variedad de temas que tenemos para discutir darían lugar a este tipo de reuniones, que es lo que está planteando justamente la mesa de enlace, de plantear 30, 40 temas a la vez para que no se resuelva ninguno. Y nosotros lo que le hemos dicho es justamente estamos con la posibilidad de sentarnos, de discutir en una mesa política con cada una de las organizaciones para discutir dos, tres, cuatro temas y ir resolviéndolo, porque es la forma de resolver las cosas. De la misma forma en que podemos dar el debate y la discusión del precio, porque eso también se puede discutir en una mesa, algunos prefieren discutirlo obviamente a través de los medios, y no en el lugar que nosotros le hemos ofrecido para debatir esos temas. Nosotros tenemos un trabajo silencioso, permanente, recorriendo cada lugar de la República Argentina y hablando absolutamente con todas las organizaciones, cadenas que tienen que ver con el maíz, con el arroz, con la soja, con el trigo. Recibimos a esas cadenas que nos formulan obviamente sus inquietudes, le damos las respuestas que son posibles por parte del Estado, y en el caso puntualmente del trigo, que tuvimos una mala cosecha, lo hablamos en su momento con la Presidenta de la Nación, resolvió devolver todo el esquema de retenciones, sacar absolutamente las retenciones y armar un esquema de devolución de esas retenciones que tiene que ver inclusive hasta con una cuestión de transparencia. ¿Ustedes le dan entidad a la mesa de enlace, a la comisión de enlace? Es la entidad que tiene la sumatoria de cada una de las organizaciones. Para mí es Sociedad Rural, es Federación Agraria y es Coninagro. Esas cuatro, son cuatro instituciones. Lo otro es un sello que surgió en algún momento de la historia muy cercana a la Argentina, en el año 2008-2009, que obviamente tuvieron una postura y una posición política que tomaron, que de ahí inclusive surgieron algunos diputados que terminan sus mandatos ahora. Sirvió en un momento, la Presidenta dio esta vuelta de la página hace muy poco tiempo atrás, el año pasado puntualmente, ni siquiera este año, el año pasado ya en su mensaje en el Congreso de la Nación, dijo que había que dar vuelta a la página y empezar a discutir por atrás adentro. Nosotros estamos dispuestos a discutir los puertas adentro. Obviamente no tenemos con quién discutir porque cada vez que los invitamos no quieren venir si no vienen los cuatro juntos, me parece que es una cuestión. CC por Antarctica Films Argentina